Hasta cuando voy a subir Sin conocer tu cariño Desde lejos vengo por querer A tu pueblo tan querido Hasta cuando voy a subir Sin conocer tu cariño Desde lejos vengo por querer A tu pueblo tan querido Saca que quita la mujer Mañana ha pasado un accidente Dime cuánto cuesta, cuánto va Ese es tu noble orgullo Saca que quita la mujer Mañana ha pasado un accidente Dime cuánto cuesta, cuánto va Ese es tu noble orgullo Cariño para nuestro compadre Salí prenda mía, soy lindo caripuyeño Alzale la luna ayer Te entregaré mi cariño Salí prenda mía, soy lindo caripuyeño Saca que quita la mujer Mañana ha pasado un accidente Dime cuánto cuesta, cuánto va Ese es tu noble orgullo Bueno pues, zapateadito Saca que querido Linda gente cariñosa Saca que quita la mujer Mañana ha pasado un accidente Mañana ha pasado un accidente Dime cuánto cuesta, cuánto va Ese es tu noble orgullo Saca que quita la mujer Mañana ha pasado un accidente Dime cuánto cuesta, cuánto va Ese es tu noble orgullo Vámonos, vámonos Dando vueltas por la campa Ceja Récord Producciones